Hoy no quiere saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Dime dónde quiere que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí Demi una foto, dime qué hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola? Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pasto que te enrola Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever la long Se le muevo de avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una cola en el bronc Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah Puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy como esquina que tiene su plan, ve Fuera en la cocina, abre la merquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte, yo tengo piscina Te gusta la retro Las de tus hijos son china Si china No sé por qué las patrocina No eres lo oficial Pero oficialmente te meto en la oficina Oh, my Ella es cubana y me dice hacer Te envíe el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Tá dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno, pero sin el guión La hecha afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah, conmigo está buchito Fendi Con tu novio ni la puma Fenty Que este es el fronteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola? La te voy a robar mi loba Tú con ese narca, esto a mí la cobra No me deja pasar ni una bola Baby, doy mi fortuna Si le busco el play-ly en el celu Tiene todos los temas de Ozuna Milla la bebé Trepate, llámelo como quiera Usted me dice que yo tengo flow Pa' repartirle al que no le dé Y si está sola, solida Rápido solicita Que yo llevo en el perro Pa' comérmela completita Sola, solida Rápido solicita Que yo llevo en el perro Pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llaman Rápido la cola Baby, espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la compu Tú tienes la gata Nos vamos en viaje Tú eres la cefata Ella desnuda o me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre hace sensación Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero El vaquero De tu cuerpo me apodere No quiero pero Dale primero Contigo me acelero Baby, dale suave Dale ligero Vázme en tu prisionero La baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida Se toca el pelo Cara de mal Y quiere que la grave Lo quiere suave Que la luz la apague Toda una jefa me mira La cara se pone caliente No quiero que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? 5 vez a mcher o malo ¿4?